¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo barra tutorial nuevo. Efectivamente, un tutorial de cómo yo coloreo mis graffitis por dentro. Pero oye, Carca, ¿por qué estás haciendo ahora un tutorial de cómo se colorea un graffiti? ¿A qué viene esto ahora? Recordando en mis inicios del graffiti, siempre tenía el mismo problema, ¿no? Era como que quería practicar letras, 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 estructuras y tal, pero luego a la hora de colorear se me dificultaba muchísimo porque no sabía realmente cómo colorear un graffiti. Aquí tengo la prueba. Aquí veis, solo en blanco y negro. Blanco y negro. Porque sí, puede que a lo mejor yo fuera un caso único que no sabía cómo colorearlo, pero puede que haya muchas más personas que estén iniciando en esto del mundo del graffiti y no sepan cómo se colorea un graffiti. Entonces, tú que estás viendo este vídeo eres una de esas personas que está un poco perdido o perdía, en cómo se colorea un graffiti, pues aquí te traigo este vídeo de cómo yo suelo colorear mis graffitis. Atención y alerta, lo que voy a explicar en este vídeo no es la verdad absoluta que todos los graffitis tengan que hacer iguales, ¿vale? Esta es la manera en que yo lo hago. Por si tú que estás viendo este vídeo, pues, quieres aprender a cómo lo hago yo o quieres tomarme de referencia para crear tu manera de colorear propia, pero vamos, aquí no todos los graffitis se colorean igual, así que yo te dejo aquí mi manera y ya tú haces lo que tú quieras con lo que sea. Así que, bueno, vamos a la mesa directamente, ¿vale? Y voy a ir explicando cómo lo voy haciendo para que todos ustedes podáis ver cómo coloreo mis graffitis. Vamos allá. Bueno, pues lo primero, obviamente, es pintar la letra, ¿no? Ya sabes que yo siempre parto de la misma base, siempre parto de un tag y a partir del tag, pues, pinto la letra un poquito más gruesa, le pongo detalles y ya, pues, me quedaría la letra en sí. Una vez que ya tengo la letra, con lápiz, obviamente, el siguiente paso sería delinearlo. En este caso, como era un graffitis con letras un poquito grandes, pues he decidido no utilizar un delineador súper fino, que yo suelo utilizar de 0,8 milímetros, pero en este caso he utilizado un delineador de la marca Edding, creo que es de un milímetro, milímetro y poco. Y bueno, una vez que tengo hecho, pues eso, ¿no? El delineador de la letra, lo siguiente sería, pues, pintar el 3D. Yo en este caso, y últimamente lo estoy haciendo así, no sé por qué, me gusta, queda bonito para mí, es pintar el 3D hacia adentro. Simplemente es como si hubiera un punto imaginario exactamente en el centro del graffitis y todos los vértices de las letras tuvieran que unirse con ese punto invisible del centro. Creo que ya tengo varios vídeos explicando cómo se hace este tipo de 3D. De todas maneras, si no los has visto o quieres verlo, te lo dejo por aquí en la esquina superior derecha del vídeo y en la descripción por si te quieres pasar a ver el vídeo. Bueno, una vez que ya tenemos todo lo que sería la letra y estructura del graffitis hecho, o sea, letra y 3D, que ojo, también se puede hacer sin 3D, ¿eh? Yo, personalmente, me gusta pintarlo con 3D. Lo siguiente sería, pues, empezar a colorear, donde está aquí la sustancia de este vídeo. ¿Cómo suelo colorear yo el 3D? Yo suelo hacerlo degradado, es decir, que utilizo dos o tres colores más o menos de la misma gama. Es decir, para este graffitis he utilizado un rosa oscurito y un lila, pues, no tan oscuro, un poquito claro, para que cuando pueda degradarlos no quede ahí un degradado feo, ¿no? Que se note la transición de un color a otro, sino que se puedan degradar bien y que sea como un degradado más fluido. Para pintar este degradado, pues, yo empiezo siempre con la parte más oscura, es decir, con el lila. Pinto primero la parte de lila, que es la que yo suelo pintar, la más oscura, en la parte que está más cerca del punto imaginario, ¿vale? Es como la que tiene más profundidad en cuanto al 3D. Y una vez que tengo pintada la parte oscura, en este caso es lila, como ya he dicho, rápidamente tengo que colorearlo por encima y hacia el otro lado no coloreado para que se haga bien el degradado. Porque si esperamos a que se seque el primer color y después aplicamos el segundo, lo que nos va a pasar es que, pues, no se degradan bien porque está seco y si el alcohol está todavía un poquito húmedo antes de pintar con el siguiente color, pues, se verá mucho mejor. Bueno, y eso, pues, como estáis viendo, pues lo realizo en lo que sería todo el 3D de la pieza. Vamos al siguiente paso, que sería colorear la letra por dentro. Para ello me he decantado por una gama de amarillos y naranjas, ¿vale? Yo siempre coloreo de la misma manera, empiezo siempre del color más oscuro al más claro. Entonces, voy a utilizar en este caso cuatro rotuladores, un naranja oscuro, un naranja un poquito más claro, un amarillo tirando para naranja y un amarillo. Entonces, empiezo con el naranja más oscuro a hacer líneas, líneas que sean paralelas a las líneas de la letra, ¿no? Lo que sería la letra. Incluso a veces haciendo rectángulos, barras o incluso triángulos, ¿no? Es como líneas que fluyen con la letra. Me parece una manera muy sencilla, la verdad es que siempre lo coloreo de la misma manera y por ahora, pues, me sigue gustando. La verdad, hay veces que lo coloreo de otra manera, pero esta es la manera en la que más coloreo mi grafite. Una vez que termine con el primer color, me paso al segundo color más oscuro, en este caso el naranja claro, que más o menos tiene la misma tonalidad, porque no me di cuenta, pero bueno, también se nota que son diferentes, entonces, pues, bien. Y bueno, vuelvo a realizar lo mismo, pero en las partes que no he coloreado. Tenéis que tener cuidado con esta técnica de no poner más un color que otro, porque después cuando veas el conjunto completo del grafiti, se va a notar y no va a quedar muy bien, la verdad. Bueno, este proceso sigue con todos los demás colores, ¿vale? Os dejaré ahora mismo por aquí la cámara rápida para que lo veáis. Y vamos, es como ir rellenando los huecos que te van quedando, tampoco tiene mucha más magia. Y bueno, pues una vez que ya tengo la letra, veréis que siempre le pongo un adorno aparte de la letra. O sea, tengo la letra, el 3D, pero también tengo unos especies de circulitos, bolas, esferas, pelotas, como quieras llamarlo, porque no me gusta dejar solo la letra ahí como si fuera, no sé, como una mancha completa de letra y ya está. Me gusta adornarla con, pues eso, ¿no? Con pelotitas, con triángulos, con óvalos, no sé. Depende del día, pues pongo una cosa u otra. En este caso son las pelotitas estas que os he dicho. Y vamos a repetir el mismo proceso que hemos hecho en el 3D, es decir, utilizar dos colores y degradarlos. Para ello, pues he utilizado dos colores de la gama de azul. Un azul un poquito más oscuro y otro un poquito más claro. En el papel apenas se nota la diferencia, cosa que se agradece mucho ya que el degradado queda mejor, mejor hecho, como más homogéneo todo. No se diferencian los dos colores y eso está muy, muy bien. En persona creo que se ve mucho mejor el degradado. Pero bueno, en cámara creo que más o menos se puede intentar cómo lo he ido pintando. Ya sabéis, primero con el regulador oscuro y después degradando encima y en la parte que está sin colorear con el color más claro. Y bueno, pues una vez que ya tengo todo coloreado, no me gusta dejarlo de ahí como está, sino que me gusta ponerle una especie de línea por fuera, ¿vale? Yo le llamo outline, pero he descubierto hace poco que no se llama outline. Así que bueno, una línea de color por fuera que rodee todo el graffiti. Y el color que utilizo suele ser color que haya utilizado en pocas cantidades para que no quede todo del mismo color. En este caso utilizo el mismo color que he utilizado para bolita. En concreto, el clarito. Y bueno, ya luego lo típico, el chorreo de pintura para abajo del mismo color que la línea de fuera. Y nada, ya el último paso pues sería, pues ya sabéis, ¿no? Ponerle tu firma o tu tag para que se sepa que es tuyo. Así que bueno, esa es la manera en la que yo pues pinto mis graffitis. Así es como lo coloreo la mayoría de las veces, la verdad, porque es una técnica que básicamente la llevo utilizando en el PC. Bueno, este de aquí que estáis viendo tiene esa técnica. Este de aquí también. Creo que este de a mí... Este de arriba no. Pero estos tres sí tienen la misma técnica. Vamos, que es una técnica que llevo pintando casi desde 2013 aproximadamente. Así que bueno, espero que os haya servido más o menos para tener así una idea de cómo se puede colorear un graffitis por dentro. No estoy diciendo que tengas que hacerlo así, sí o sí, ¿vale? Pero bueno, que lo tengas como referencia para crear tu propio estilo. Siempre es bueno, ¿no? La inspiración entre artistas siempre es good, good. Así bueno, más o menos habéis visto cómo ha quedado el graffitis, ya que lo he ido enseñando paso por paso. Pero bueno, siempre queda bonito, ¿no? Unas tomas así bien épicas para ver el resultado del graffitis. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, deja un like por abajo que me apoya muchísimo y me ayuda a seguir haciendo mucho más vídeos, ¿vale? Si te ha gustado este tipo de contenido, pues oye, no dudes en suscribirte por un botoncito que pone por aquí abajo. Suscribirse así en rojo, muy bonito. Dejad un comentario por aquí abajo también de otro futuro tutorial que os gustaría ver. No sé, algún tutorial de tags, aunque ya tengo varios, pero no sé, o cómo colorear otro tipo de piezas, un lienzo, personalizar algo, no sé. Lo que queráis ver, pues me lo puedes decir por aquí abajo. Que yo os estaré leyendo las cositas que me vayáis diciendo. Y bueno, ya que estás, pues dale a la campanita también para que te notifique cada vez que subo vídeo, ¿vale? Que estaré subiendo mínimo un vídeo a la semana. Así que no te lo pierdes, suscríbete, dale a la campanita, dale like y tú haces eso cosillas. Ahora sí, os dejo con el resultado final del graffiti y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.